...lo que pasa con los hoteles en la provincia. Para eso vamos a tomar contacto con Fabio Nievas, desde la entidad que nuclea a los propietarios de los hoteles de aquí de San Juan. ¿Cómo estás Fabio? Bienvenido a Canal 35. Vanessa Olivares y Jorge Pereira te saludan. Buen día Vanessa, Jorge. Bueno, acá pasando esta situación, ¿no? Como todos. Contanos, ¿en qué instancias están ustedes ahora de esta difícil situación que ya venían atravesando aquí en la provincia? Bueno, la realidad es que la hotelería en San Juan, como en todo el país, ¿no? Es uno de los sectores más castigados, porque, bueno, empezamos por allá, antes de que empezara toda la cuarentena ya tuvimos que devolver reservas, sabíamos que no íbamos a poder brindar los servicios para los cuales habíamos sido contratados. Y, bueno, la realidad es que estamos muy mal, muy complicados. Se pudo hacer algo de trabajo con repatriados, que el número no es para nada significativo en lo que uno habitualmente puede estar recibiendo en una época normal de trabajo. Pero, bueno, era lo único que había para hacer o para lo cual estábamos como actividad esencial para hacer algún tipo de estos trabajos. Y, bueno, en un primer momento se pudo cobrar algo, después la gente prefirió irse con un acta, que van a un juzgado de falta. Y, bueno, también teniendo en cuenta que había algún cierto vacío legal para que el gobierno pudiera hacer frente a este gasto sin tener una justificación. Claro. Entonces, pasado un par de meses, o largo, diría casi cuatro meses, se pudo recién emitieron un, no sé, una resolución o algo así, donde el Estado Provincial se hacía cargo de esto y después Fiscalía de Estado recuperaba ese dinero cuando, no sé cuándo, pero cuando efectivamente lo hagan ellos. Y, bueno, a partir de eso, la semana pasada ya se pudo cobrar los primeros expedientes que fue trabajo realizado en marzo y abril. Así que, si me llamabas hace diez días atrás, era muy complicado, ahora sigue siendo muy complicado, pero ya con alguna cobranza hecha por algunos hoteles. Así que, dentro de lo mal, un poquito mejor. Fabio, ¿y dentro de la cantidad de personas que reciben como repatriados, ustedes han establecido un porcentaje de los que no están pagando, que tiene que hacerse cargo el Estado? Y sí, es aproximadamente entre un 60 y un 70 por ciento. Claro, es importante, ¿no? Sí. Es importante. ¿Y cómo es el mecanismo? ¿La gente se va, establece que no puede pagar, se le labra un acta, y después cómo se logra cobrar eso? Sí, ellos efectivamente expresan que no pueden hacerse cargo de esto. Nosotros tenemos la obligación de comunicarlo a una parte del Ministerio de Turismo y ellos hacen las gestiones pertinentes para que venga gente de policía, de la parte de leyes especiales. Ellos le labran el acta y, bueno, y se pueden retirar del hotel. ¿Cómo hicieron para mantenerse abierto estos días que no estuvieron cobrando ningún expediente, Fabio? La verdad que mucho de creatividad y mucho de tomar, hay empresas que han tomado créditos para poder hacer frente a los pagos de sueldo. Hay gente que, en mi caso particular también, el tema de los servicios públicos, han parado en el decreto que no se pueden cortar los servicios públicos. Hay gente que ha generado deuda, o sea, muchas empresas tienen deuda con todos los servicios públicos desde hace cuatro o cinco meses. Y bueno, la verdad que estamos muy complicados, un sector que está muy complicado, pero estamos trabajando en conjunto con el gobierno provincial para buscar alguna salida que nos puedan brindar de alguna ayuda o de algún crédito. En realidad nosotros no estamos buscando nunca un subsidio, sino siempre hemos estado hablando de crédito, crédito a tasa cero, que nos permita, digamos, hacerle frente a todas estas deudas, pero poderlo pagar a posterior de esto, que pensamos que esto no va a durar menos de 12 meses para empezar a tener alguna actividad parecida a lo que teníamos. Y bueno, entonces hemos expresado esto, que necesitamos crédito con 12 meses de gracia y después 24 meses, 36 meses para pagarlo. Pensamos que es la herramienta que necesitamos, junto con alguna adecuación de los servicios públicos, porque por ahí estamos pagando servicios públicos que no ocupamos. Hay empresas que hoy por hoy de energía, a pesar de tener el hotel cerrado, están recibiendo boletas de energía de 300 mil pesos. O sea, son cosas que son impuestos, nos cobran la potencia instalada, la posibilidad de ocupar la energía que necesitamos, pero en este momento que no la necesitamos, igual nos están cobrando. Entonces, son muchas cosas, la verdad son muchas cosas, las tasas y los servicios públicos también, desde los municipios. En realidad lo que necesitamos es herramientas para tener allanado el camino de la recuperación del sector. ¿Ustedes ya piensan en una recuperación, digamos, a menores niveles, obvio, del ritmo de trabajo que traían para mediados del 2021? No, la recuperación se hará a partir de que la emergencia sanitaria cese y que puedan volver, que las fronteras estén abiertas para que llegue gente a la provincia. Yo creo que será a partir de ahí y eso por ahora no lo sabemos. Claro, no hay fecha. Fabio, vos hiciste mención de que hay hoteles que ya cerraron. ¿Cuántos son los que ya cerraron sus puertas, al menos por este año? Y hay dos hoteles que ya están cerrados, no te podría decir en forma definitiva, pero sí han estado cerrados. Y hay algunos hoteles que, un par de hoteles más, te diría entre dos y cuatro hoteles que han estado cerrados, permanecen cerrados hasta este momento porque les es inviable mantener estructuras tan grandes, abiertas, para atender a dos o tres habitaciones, cinco habitaciones, en el mejor de los casos. Así que la verdad que es una situación muy crítica. Fabio, ¿qué pasó con el proyecto que ustedes querían que se sancionara, declarando la emergencia en el sector hotelero, gastronómico? Está totalmente vigente la propuesta porque es una de las cosas que hemos llevado como propuesta misma en el Acuerdo San Juan. Así que, bueno, pasó que llevamos estos diez días ya de cuarentena otra vez, de fase uno, y bueno, creo que por eso también se debe haber frenado un poco el tema del Acuerdo San Juan, pero esa fue una de las banderas de la necesidad del sector del turismo, diría, no solamente hotelería y gastronomía, sino del turismo en general, porque incluyo en el turismo, a prestadores de servicios turísticos, a prestadores turísticos, a agencias de viaje y demás. La idea es que se sancionara, se declarara esta emergencia a nivel provincial y también nacional. También estamos haciendo gestiones a través de la federación que nos nuclea y de la filial San Juan con nuestros diputados nacionales, con nuestros senadores para pedirles que hay algunos puntos que son necesarios en la ley de emergencia nacional o de rescate, como se llame. Lo hemos hecho, mañana, si mañana martes hay tratamiento de esto, que volvió a diputados. Estoy hablando a nivel nacional y a nivel provincial también, bueno, como les decía, por el tema del Acuerdo San Juan. Bien, Fabi. Es difícil la situación, ¿no? Sí. Te agradecemos muchísimo la comunicación con Canal 35 y, bueno, vamos a estar siguiendo todas las instancias de qué va pasando con los planteos que hace este sector económico de la provincia muy afectado por esta pandemia también. Sí, muy afectado y que en el transcurso de estos años también ha sido muy importante. Así que yo creo que, de acuerdo a eso, a la importancia que tiene el sector es que estamos requiriendo de estas herramientas para poder sostenerlo. Y, bueno, a ustedes muchas gracias por dejar y poner en visibilizando la problemática. Bien, gracias a vos, Fabio. Que tengas una buena jornada. Gracias, igualmente. Allí, entonces, se pasaba la comunicación con Fabio Nievas desde la Cámara Hotelera de la...